Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo que creo que va a ser muy interesante Pero antes tienes que prestar atención a la explicación Porque creo que es algo rebuscada y quiero que quede clara Además no creo que lo sepa explicar muy bien Así que necesito que colaboréis A raíz de que en la anterior pregunta y respuesta Se me preguntase sobre que Mojiguara cumpliría Antes su sueño, se me ocurrió esta idea En este vídeo voy a colocar los sueños de todo lo Mojiguara De menor a mayor dificultad Asignándoles un porcentaje según la dificultad que tiene el reto De cumplir su sueño Aviso, el número mide el nivel de dificultad de que se cumpla el sueño Ya sea por el personaje que intenta cumplirlo Por lo que el sueño conlleva, problemas, etc Pero el número no son probabilidades de que el Mojiguara cumpla su sueño Ya que obviamente todos van a cumplir sus sueños Eso tiene que quedar bastante claro Así que simplemente quería dejar eso claro Para que no haya malentendidos Todos los Mojiguaras cumplirán sus sueños El número simboliza lo que es en mi opinión El nivel de dificultad en porcentaje Espero que haya conseguido expresarme bien Nakamas Si el vídeo te gusta y te ha entretenido al acabarlo Me ayudarías mucho dejando un buen like Suscribiéndote si aún no lo has hecho Y compartiéndolo con tus amigos Muchas gracias, comencemos Por cierto, no os asustéis Si en los primeros puestos los porcentajes son bajos Luego cambia He estado analizando todos los sueños de Mojiguaras Y si nos paramos a pensarlo El de Sandy es un sueño con muy muy poca dificultad Bueno, en realidad me ha sorprendido Que muchos de los sueños de Mojiguaras Tengan muy poca dificultad a estas alturas de la serie Pero en el caso de Sandy es especial Porque su sueño es para mi el más fácil de cumplir El sueño de Sandy es encontrar El All Blue Un océano legendario en el cual se reúnen Todas las especies marinas del mundo Esto podía parecer algo más difícil al principio de la serie Cuando quedaban un montón de dificultades Que ya hemos visto sobrepasar por los Mojiguaras Pero ahora Ahora podría ser tan fácil como que los Mojiguaras Estén navegando por cualquier parte En dirección a una isla random Y Nami diga Wow, mirad a vuestra izquierda que vistas tan bonitas Y todos vean un mar en el que saltan todo tipo de atunes Y ya está Sueño cumplido El sueño no tiene dificultad Porque está claro que de camino a Raftel Encontrarán el All Blue Para que Sandy pueda cumplir su sueño Ya sea escondido en Wano De camino a Elbad De camino a otra isla O donde sea Sandy encontrará el All Blue Y no tiene dificultad Porque será demasiado fácil encontrarlo En el punto en el que se encuentran ya los Mojiguaras Aunque el sueño de Sandy parecía O he visto parecer bastante fácil de cumplir Según mi opinión El de Frankie también podría ser bastante sencillo de cumplir El sueño de Frankie es construir un barco capaz de llegar al final de Grand Line Y todos los fans sabemos que algún día Luffy Y toda la tripulación lo va a conseguir Es totalmente obvio que los Mojiguaras Tienen que poder llegar a Raftel Y encontrar a One Piece Que no lo hiciesen suena imposible Por lo que si el sueño de Frankie es ese Lo tiene muy pero que muy fácil la verdad En cambio si su sueño consiste en que el barco viva muchas más aventuras Además de eso Si que se complicaría Pensando que no basta con llegar al final de Grand Line Sino que el Sunny debe recorrer todas las vertientes de la Reverse Mountain Y viajar por todas las islas del mundo Lo cual sería una tarea mucho más difícil Típica de un videojuego más que una serie Por lo que si el sueño solo se ciña llegar al final de Grand Line Es obvio para todos que será fácil y ocurrirá tarde o temprano No importan los yonkos que se interpongan en el camino Este sueño en realidad va de la mano del de Frankie más o menos Estaréis viendo que al comienzo del video Todos los sueños tienen un porcentaje parecido de dificultad Pero es que a mi me han parecido todos más o menos igual de fáciles Más tarde los porcentajes son distintos Pues bien, el sueño de Robin es encontrar el río Poneglyp Y conocer la verdadera historia del mundo en el que vive El río Poneglyp se encuentra en Raftel Por lo que con que los mojiguaras llegan allí Cosa que hemos visto era casi clara Robin estará a nada de cumplir su sueño Es por esto que os digo que realmente no tiene mucha dificultad Robin va a ir leyendo todos los rodas Poneglyp Para llevar a toda la tripulación a Raftel Y todos los fans creemos en que vayan a llegar a Raftel con total seguridad Se sabe desde hace 20 años Por lo que el sueño de Robin carece de mucha dificultad Lo que nos viene muy bien Ya que todos estamos deseando saber cuál es la verdadera historia del mundo Y dentro de un tiempo lo sabremos El sueño de Brook, tal y como sabréis Es reencontrarse con Laboon La cual se encuentra en la Reverse Mountain Justo en la entrada de Grand Line Acompañada por Crocus Realmente creo que este es un sueño que carece de dificultad Al igual que todos los del vídeo hasta ahora Voy a decir que es un poco más difícil de cumplir que el de Robin Pero por el mero hecho de que a Robin le basta con llegar a Raftel Y leer la historia del mundo Y Brook requeriría de sobrevivir a los peligros que Raftel puede tener Como por ejemplo una batalla final allí Y más tarde regresar a la primera parte de Grand Line No es que sea mucho más difícil de cumplir que el de Robin Pero bueno, ya podemos decir que es un poco más difícil Por el hecho de tener más viaje Aunque todo esto es una hipótesis imaginando que las cosas ocurran así Todos nos morimos por ver a Brook de nuevo con Laboon Después de tantos y tantos años sin verse El sueño de Usopp ya comienza a ser algo más complejo Y a dar más que teorizar Su sueño se compone de tres partes Aunque con distinta dificultad cada una La primera parte es la de ser un valiente guerrero del mar Sobre esto podemos decir que en algunas ocasiones Como entre Rosa frente a Treble y Sugar Usopp ha demostrado poder sacar su valentía y lograr grandes cosas Yo creo que salga a valorar ya que Luffy es valiente y actúa despreocupadamente porque sí Pero que Usopp siendo tan tan miedica y débil Se venga arriba y sea valiente es de valorar Lo de que será un valiente guerrero del mar Nos lo demostrará con sus actos a lo largo del tiempo en la aventura Pero creo que todos confiamos en que Usopp Con todo lo que lleva por dentro y todo ese sentimiento Es muy capaz de lograr esta parte de su sueño La segunda parte Visitar el Baf Pues admira a los valientes guerreros de allí Quizás esta parte vaya unida a la primera Y allí aprenda grandes cosas sobre cómo ser un guerrero Y su mentalidad cambie Pero vamos esto es fácil No creo que Oda diga Pues venga los mojibaras no pasan por el Baf en toda la historia Y que Usopp no cumpla parte de su sueño Pasarán por allí y ya están a camas La tercera parte es la más complicada Ya que tiene que convertirse en el rey de los francotiradores Rey de los tiradores o como se diga Algo así como su forma de convertirse en lo mejor de su disciplina Al igual que Luffy y Zoro con su sueño De momento ya ha demostrado que podría llegar a serlo Dándole a pistas de que puede utilizar el hackeo observación Y que puede mejorarlo con el tiempo No es un experto todavía Algo interesante es que su padre también parece un experto tirador Por lo que podría darse una extraña rivalidad entre Usopp y su padre En la que tenga que superarlo para lograr cumplir su sueño Lo que sería bastante interesante Tiene gracia porque tanto su padre como Shanks Pertenecen al mismo bando A la misma tripulación quiero decir Y los dos podrían ser obstáculos en el camino a que Luffy y Usopp cumplan sus sueños No es que sean sus rivales estrictamente Pero sí que están por delante de ellos en su carrera a serlo Todo esto como ya he dicho es hipotético Ya que no sabemos hasta qué punto es el padre de Usopp De Asopp Un excelente tirador o si es el mejor del mundo ya Quizás el futuro rival de Usopp Sea más adelante el tirador de los piratas de barba negra Van Ogur Y quizás esa sí que sea la piedra en el camino para lograr su sueño Como ya he dicho creo que el sueño de Usopp es algo más complicado que el resto Visto hasta ahora De entre todas las cifras que obviamente me he inventado Pues no poseo el conocimiento infinito Esta creo que es la más random Creo que es la más random porque no tenemos un dato específico De qué dificultad puede tener el sueño de Chopper Y creo que tampoco se da mucha información De a qué nivel médico se encuentra Chopper ahora mismo Todos sabemos que quiere convertirse en un médico Que sea capaz de curar cualquier enfermedad en el mundo Lo cual en la vida real sería genial Un héroe para la humanidad Sin embargo la serie no nos habla mucho sobre el sueño de Chopper Sobre cuánto ha mejorado su medicina durante el timeskip O sobre nada Por lo que me parece dificilísimo saber cuál será la dificultad que tenga Chopper A la hora de cumplir su sueño He dado esta cifra para colocar su sueño por encima del Usopp Pero por debajo del sueño del siguiente Mojiwara Pero creo que es imposible dar una cifra que siquiera se acerque a la dificultad Ya que es complicado teorizar sobre esto Y nos falta muchísima información Pero bueno Todo esto no quita que sepamos que cumplirá su sueño Parece que la cifra es muy muy elevada Pero pensadlo por un momento El sueño de Nami es una tarea muy complicada Dibujar mapas cartográficos de todo el mundo Por muy buena cartógrafa que sea Nami Esto implica que para cumplir su sueño Ella debe viajar por todo el mundo de One Piece Y por lo que sabemos Eso implicaría también regresar a la Reverse Mountain varias veces después de llegar al final de Grand Line Y escoger otro de los caminos de Crocus Habiendo muchos Y dibujar mapas absolutamente de todas las islas conocidas y desconocidas Y lugares tan peligrosos en los que Nami no ha estado Como el Calm Belt Marijoa O incluso Impel Down Si lo pensamos fríamente Este es un sueño muy muy difícil de lograr para ella Confiamos en Nami Pero no sé cómo lo va a conseguir en realidad Que Nami tenga que cumplir este sueño Obligaría a que todos los Mojiwaras sigan viajando por un largo tiempo Después de que en este primer viaje lleguen a Raftel Y posiblemente Luffy se convierta en el rey de los piratas Cosa que suena bastante rara la verdad Por eso creo que este sueño es muy muy difícil Y no puedo siquiera teorizar o imaginar Cómo Nami lo va a lograr Recordad dejar vuestra opinión en los comentarios Sobre el porcentaje y dificultad de los sueños de los Mojiwaras Y de cómo creéis que por ejemplo Nami podría llegar a cumplirlo Creo que esta cifra no será sorpresa para nadie Todos sabemos la ambición tan grande que Zoro tiene Él se esforzará sea como sea hasta que logre su sueño De convertirse en el mejor espadachín del mundo El sueño de Zoro conlleva a que tenga que derrotar al actual mejor espadachín Mihawk O la persona que sea el mejor espadachín del mundo en ese momento Que bien podría ser una persona que derrote ojos de halcón antes que Zoro Una teoría que me gusta bastante La verdad es que todos queremos ver un Zoro vs Mihawk de nuevo Después de tantos y tantos años de serie Y ver cómo Zoro ha mejorado Y esta vez sí que es capaz incluso de hacerle daño La razón de que el sueño de Zoro sea tan difícil de cumplir Es que conlleva ser el mejor del mundo en algo Una ambición muy grande Y más si pensamos en el poder que en teoría podría tener Mihawk Una persona que peleaba incluso con Shanks Un yonko Por lo que el sueño de Zoro es muy temerario y difícil Ser el mejor espadachín del mundo siendo superior al resto Tener que vencer obligatoriamente a Mihawk No estaría nada fácil A Zoro también podríamos sumarle como objetivo Aparte Ser capaz de cortar el diamante Cosa que logrará sin ninguna duda Todos sabemos del esfuerzo y la pasión que Zoro pone para con su sueño Pero eso no quita la gran dificultad que tiene el mismo Obviamente el reto más complicado y difícil Iba a ser para el protagonista Ya que si no se vería muy opacado por otros personajes Y la serie trata sobre el viaje de Luffy Convertirse en el rey de los piratas es una frase utilizada como si nada Pero si pensamos en la dificultad que conlleva es increíble Lo primero que hay que pensar es que tan solo una persona pudo lograrlo Y fue Goldie Roger El pirata más legendario de la historia de One Piece Quien inició todo e incluso logró que miles de personas se ilusionaran con sus palabras Y saliesen al mar Pensad que incluso los piratas más grandes después de Goldie Roger Los actuales yonkos, incluyendo a Shirohige Tampoco fueron capaces de ser el rey de los piratas Vale que alguno no querría Pero por ejemplo Big Mom creo que sí que quiere ser rey de los piratas Y aún así ya no lo ha conseguido después de tantos años Todos vemos a Luffy como rey pirata Y sabemos en nuestro corazón que lo logrará Pero no le quitemos mérito a su sueño diciendo que no es complicado Lo es y mucho Lo que más me ayuda a pensar en esto es ver el nivel de poder de los actuales yonkos No quiero hacer spoiler y solo nombraré a Big Mom Pero quien haya visto el manga y sepa de Kaido Y de lo que es capaz Sabrá lo lejos que se encuentra el Luffy del manga De ser el rey de los piratas en cuanto a poder Luffy no puede hacer ni un simple rasguña a Big Mom Ni siquiera en cuarta marcha Tan solo chocando su puño con el de ella Perdió la transformación incluso Los yonkos están O a mi parecer lo están A años luz de fuerza respecto a Luffy Y no creo que Luffy se convierta en rey pirata Siendo más débil que sus adversarios No quedaría muy bien para la serie Por lo que yo pienso que a Luffy le queda mucho por viajar Mucha gente que conocer Mucho poder que incrementar Y muchas nuevas técnicas y habilidades que desarrollar Y por aprender Que le puedan ayudar a superar a un yonko Y luego además de eso Llegar a Raftel por encima de todos Derrotar a lo que se cruce en su camino Sea quien sea Un yonko Un almirante en flota de la marina O un nuevo enemigo misterioso No es una tarea fácil para nada Creo que es el sueño más difícil de cumplir de los mojiwaras Quien sino Luffy, el protagonista Tenía que tener una ambición tan tan grande Tan complicada Y que todos sabemos cumplirá Bueno nakamas Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy Si os ha gustado Espero que dejéis un buen like Y os suscribáis para apoyar mi trabajo Podéis compartir el vídeo con vuestros amigos Para ayudarme a llegar a más gente Y recordad comentar Que os parecen las cifras que he dado Decidme en que creéis que me he equivocado Escribid cifras nuevas Etc Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!